Buenos días, os vamos a contar el cuento de Juan Lila Michuela, una versión en verso del libro de Roald Dahl, Cuentos en Versos para Niños Perversos. Juan, la madre de Juan dijo, se acabó, no quedan chavos en casa, y digo yo que en el mercado podrás vender la vaca, con que ve y cuenta allí lo sana que la Juan, aunque tú y yo sepamos que es anciana. Se fue Juan con la vaca y volvió luego diciendo, madre, ¿cómo les dio el pego? Jamás habrá un negocio tan redondo como el de Juan. Mira el sabiendo, seguro que tu negocio es un desastre, y te ha dado el timo algún pillaste. Mas cuando Juan, con un gesto altero y pillo, se sacó una michuela de cosillo. Su madre dio un cuadruple salto mortal, se puso azul y le gritó, animal, ¿te has vuelto loco? Dime, tarambana, que no te ha dado una michuela por la Juana, y tiró al cuarto la michuela. Agarró a Juan y le atizó candela, con la cameta de la aspiradora, zurrando en al menos media hora. A las diez de la noche, sin embargo, la niña empezó a echar un tallo largo, tan largo que la punta se perdía entre las nubes cuando llegó el día. Y Juanito dijo, madre, echa un vistazo, y dime si ayer no hice un negociazo. Y la madre le dijo, calla, pasmarote, ¿acaso da michuelas este brote que pueda yo meter en el puchero? No agotes mi paciencia, majadero. Por Dios, mamá, que no te hablo de semillas. ¿No ves que es negro? Mira cómo brilla. Juanito, ¿cuánta razón tenía el ratozuelo? Allá afuera, estirándose hasta el cielo, vi en un alta torre de hojas de oro, más imponente que el mayor tesoro. La madre de Juanito, espeluznada, pegotrónico y dijo, ¡qué burrada! Hoy mismo compro un Rolls, me abrí a Ibiza y hago una cuenta en una banca suiza. Vamos, más tuerzo, tráeme las que puedas, y las que no sean de oro, te las quedas. Y Juan, sin atreverse a vacilar, trepó por la bichuela sin cargar, ganando altura, no preguntéis cuánta, hasta llegar a la punta de la planta. Más una vez allí ocurrió una cosa, pero más espantable y horrorosa. Se levantó un estruendo tremendo mundo, como si se acercara el fin del mundo. Y había una voz terrible, muy cercana, que dijo, ¡estoy oliendo a carne humana! Juanito se dio un susto de caballo, y sin pensarlo más, bajó del tallo. Ay, madre, si lo sé, no te escucho, que arriba hay un señor que grita mucho, que yo lo he visto, y me parece injusto subir y que me pegue nuestro susto. Es un gigante, y anda bien te olfato. Pero qué tonterías dices, me te gato. Me odió sin verme, madre, te lo juro, es un gigante enorme. Estoy seguro. Naturalmente que te orió. Marrano, que no te duchas más que en el verano, y apestas con un chivo, y no obedeces, por más que te lo mandes cien mil veces. Y Juan respondió, madre, ¿por qué no subes, ya que eres tan valiente, hasta la punta de la planta tú misma? Y la madre dijo, yo desde luego, si luchara a tope, yo si luchara a tope, no me entrego. Se arrebó con las balas. Y de un salto, todo el enorme planta por el salto. Se percieron sus hojas, mientras Juan dudaba del buen éxito del plan, temiendo que el tufillo va de antes o va alfadar a aquel gigante. Mirando arriba estaba, hasta que un ruido que no esperaba, más bien dio un chasquido terrible y una voz desde la altura, llegaron a su oído. Estaba dura, y le sobraban huesos, pero por lo menos los dos muslitos me han sabido buenos. ¡A ti salió! Ese chiflado se ha brindado a mi madre de un bocado. Y contempló la inmensa planta de oro. Mala suerte. Tendré que enjabonar y frotar fuerte para pasar por el inodoro, si quiero reincidir en lo del oro. Con que se dirigió al cuarto de año por primera vez en aquel año. Gastó siete champús, doce jabones, siguiendo los pelos de los millones. Se cepilló las melas y los dientes. Sonia se los dejó relucientes. Volvió luego a la planta de nuestro amigo chico. Y allí arriba seguía hecho un borrico, sorbiendo los locos y escupiendo nuestro gigante bárbaro y horrendo. No estoy oliendo nada por ahora, gruñía sordamente. Varias horas esperó Juan. Por fin cayó dormido el monstruo. Y el muchacho, sin un ruido, hizo cosechas de oro a troche y moche. Y durmió pillonario aquella noche. Bañarse, bañarse, dijo. Es algo muy seguro. Por eso me bañaré una vez al mes en el futuro.